A mí se me va a respetar, porque yo soy cristiano, y usted ni siquiera está bautizado. El rusito palenique de Gatica le dio prestigio y premios. Hasta 1993, Horacio Teicher era fundamentalmente un actor de televisión con muchísimas participaciones y sin protagónicos. Al ponerle el cuerpo al amigo del boxeador, en la película de Leonardo Fabio, Gatica el mono, aprendió que nunca es demasiado tarde para ganar. Vamos José, por favor, no ves que es tarde. Antes de Gatica, había compuesto papeles menores en Los Amores de Laurita, en El Profesor Punk y en Los Colimbas al ataque. Y esos dos delirantes, con la pinta que tienen, piensan que se la van a levantar. ¿Cómo puede ser? Gatica se estrenó el 13 de mayo de 1993. Horacio Teicher estaba realmente feliz, y recién empezaba a disfrutar del éxito, tal vez imaginando los premios que luego vinieron, cuando se murió. La madrugada del domingo 10 de octubre de 1993, mientras animaba una fiesta de casamiento en el Salón Embajador del Hotel Bowen de Buenos Aires, el micrófono le dio una fuerte descarga eléctrica. Ese sábado, su empresa, Horacio Teicher Producciones, había sido contratada para animar tres fiestas. El actor estuvo en la del Hotel Bowen temprano, y volvió de madrugada para despedir a los novios. Ellos y sus invitados, testigos del drama, declararon que apenas agarró el micrófono, empezó a gritar con desesperación y a rebotar contra las paredes. En ese momento se produjo un bajón de luz muy intenso. Teicher sufrió un paro cardíaco y murió minutos después en el Hospital Ramos Mejía. El 2 de mayo de 1994, recibió un tardío pero merecido homenaje por sus 20 años de carrera, al ganar el Premio Cóndor de Plata como revelación masculina por su actuación en Gatica el Mono. Horacio Teicher, el eterno rusito, tenía 37 años. Horacio Teicher, el que fue el primer pastor, tenía 34 años. Horacio Teicher, el que fue el primer pastor.